Entre el día jueves y viernes de la semana pasada y el fin de semana todavía causó mucha sorpresa entre automovilistas y choferes del servicio público de pasaje quienes se dieron cuenta que hubo una considerable disminución en el precio de las gasolinas premium, magna y diésel. Podíamos platicar con algunos de ellos que estaban cargando este combustible vital tanto para los automovilistas privados como para aquellos que se dedican a algún tipo de negocio. Aplaudieron esta medida pero también señalaron que ojalá que disminuya más porque si se trata de un ahorro bastante significativo lo que les permite a ellos ahora tener mucho más confianza en el actual gobierno. Aún así quienes pudieron regalarnos unos comentarios aseguraron que haciendo cuentas si hay un ahorro importante y ahora tienen que ver de que se aplique lo mismo para que tienda a bajar aún más estos combustibles. Boven, ¿qué opina de que disminuyó el precio del litro de gasolina? Pues que está bien. Está bien. Sí. Normalmente, ¿cuánto le cargaba de gasolina? Por lo más, 100 pesos. Y ahora ya ahorra más. Sí. Sí. Gracias. Sí. ¿Qué opinión tiene hoy sobre la disminución del precio del litro? Pues que está pues mejor y ahorita. Sí. Ya vamos a aprovecharla pues ahorita porque de hecho estaba muy cara. Ajá. Y ahorita pues ya a varios pues nos va a beneficiar ahorita. ¿Les da más chance a ustedes pues ahorita ahorita ahorramos un poco más porque ya checamos. Ahorita como si ahorita venimos a checar aquí y aquí la gasolina está más baja. Sí, ahorita por eso venimos aquí. Ah, ok. Nosotros cargamos allá en la que está en el campito. Ajá. Por eso cargamos aquí. Perfecto. Aquí nos rinde mejor. ¿Qué es su nombre? José Luis. Oiga, don José Luis, ¿qué opina de que disminuyó el precio del litro de gasolina? Está bien, ¿no? Bien. Pienso que sí está bien. Ya ahorita ya le entra más gasolina a su carro, ¿no? Un poquito más. Un poquito más. Sí, está aprovechando ahorita. Claro, sí. ¿Ya compró precios en otras gasolineras? Sí, sí. Ahorita estamos bien aquí. Esta es la que está más barata aquí. Oiga, ¿su opinión de que disminuyó el precio del litro de gasolina? Pues... ¿Cómo ve? Porque está bien, ¿no? Está bien, sí. Ya le entra más... Le entra menos. Sí. Menos, menos, menos gasta. Menos gasta ya. Ya les da más margen de tener más ganancia. Pues sí, ya más o menos. ¿Normalmente cuánto le pones de gasolina? Normalmente se llevaba 570. 570. A veces 600. ¿Y ahorita? Pues ya ahorita como ya son como 400 pesos, 500, menos pesos. Buen ahorro ya. Ajá, sí. Gracias. ¿Sale? Sobre la disminución del precio del litro de gasolina. No, pues que nos está beneficiando a todos, que hay una buena noticia para todos y pues agradecemos a que se han bajado los precios del petróleo y pues se está obedeciendo la orden aquí. Sí, normalmente pues ya esto es un ahorro, ¿no? Sí, mucho, sí. Pues 20 litros nos ahorramos 60 pesos. Sí, como estaba antes pues. Sí, como estaba antes, a 20 y feria y ahorita pues está 17 con 06. ¿Ya rinde más? Ya rinde más, ya de 400 pesos me dan 23 litros y medio, antes me daban 20. Ah, ok, bueno, muchas gracias. Sí, andale, sí. ¿Cuál es respecto a la disminución del precio del litro de la gasolina? Oh, que está bien, que ojalá sigan bajando pues. ¿Sí? Sí. ¿Normalmente usted con cuánto cargaba la gasolina? Con 25 litros pasaba de 500 pesos. ¿Y ahorita con los mismos? ¿Cuánto es? Pues como 350, 370. ¿Ya es un buen ahorro? Sí, 140 pesos. ¿Ya siente su cartera que rinde más? Oh, sí, pues nos alcanza para la chela. Sale de nada. ¿Qué es lo que pasa con Mario sobre la disminución del precio en el litro de la gasolina? Pues mire, yo creo que está bien, ¿verdad? Porque económicamente para uno que anda a raya, pues ahora sí que nos da mucho, ¿cómo le dijera? El ahorro ya se siente. El ahorro, el económico ya se siente, sí, exactamente. Si andamos volteando para arriba o para abajo ya se siente la economía más. ¿Más cuando esto es para trabajar? Para el trabajo, sí, para el trabajo. ¿Ya ahorita siente usted que le rinde más? Que rinde un poquito más, sí, así es. ¿Normalmente con cuánto carga usted a la semana o al día su camioneta? Mire, pues yo para andar a la vuelta y vuelta aquí en la camioneta le tengo que echar 300 pesos diario. ¿Diario? Y ahorita ya le he hecho como 250, 200, ya disminuyó un poquito. Sí, pero para andar a la vuelta y vuelta, pues. Perfecto. Muchas gracias. Dale, hasta luego, que tenga buen día. ¿Qué opina usted sobre la disminución del precio del litro de la gasolina? Bueno, yo opino que se está reflejando un poco el trabajo del nuevo gobierno. Y, pues, no nomás yo, mucha gente, vemos el cambio, el cambio, pues, a nuestro favor y, y, este, mucha gente contenta. Ahorita ya le rinde más, ¿no? Sí, claro. Sí, ya hay un ahorro, ya siente el ahorro. Sentimos el ahorro, este, sentimos el cambio, hay mucha gente, mucha gente con la sonrisa y contento, que están viendo el cambio de la situación que teníamos a esta, pues, pues, bien, y, pues, ¿qué podemos decir? Bien, bien, bien. ¿Qué precio de las gasolinas? Pues, que, pues, que, si no le hacen baja, pues, la vamos a, porque nosotros el transporte que damos de aquí de Tecman a los bajitos de la laguna, pues, no nos da, porque es muy, está lejos, son cinco horas, para arriba, para la sierra. ¿Y ahorita ya siente que un poquito más la ayuda? Ya, que ya, porque ya mermó el precio de la gasolina, por eso, este, ya ahorita le, ya le echamos los 500 pesos, le echamos 600, 700, para poder llegar a los bajitos. ¿Y ahorita ya hay un ahorro? Ya, ahorita hay un ahorro menos. Ah, ok. Por eso, ya ahorita, ya son 500 que le estamos echando ahorita al aparato. ¿Ya respira un poquito? Ya, y antes no me ha salido para ella, para mí nada. Ok, bueno, gracias. Igualmente. En un recorrido que se hizo por los diferentes gasolineras de nuestra ciudad, la ubicada en la población de El Xúchil fue la que registró la mayor disminución a 17.6 centavos el litro de la gasolina magna, por lo que ahora los automovilistas aprovechan para cargar lo más que pueden y de alguna otra manera que se vea reflejado en sus bolsillos el ahorro. Con imágenes de Servando Mejín, informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.